Ana Bárbara enterneció las redes sociales con una felicitación de cumpleaños para Paula Levy, hija de la fallecida actriz Mariana Levy y José María Fernández El Pirrú. La cantante dejó entrever la excelente relación familiar que mantiene con quien considera como sus hijos, y dedicó uno de sus grandes éxitos musicales a la festejada. La actriz que brilló en telenovelas como Rayito de Luz, La Pícara Soñadora y Leonela, Muriendo de Amor, perdió la vida el 29 de abril de 2005 a los 39 años de edad por un infarto cerebral luego de que presenció un altercado cuando se dirigía a un parque de diversiones para festejar el Día del Niño junto a sus hijos María, Paula, Emilio y su entonces esposo, El Pirrú. Meses después del lamentable deceso, José María Fernández inició una relación sentimental con Ana Bárbara, y pronto decidieron dar el siguiente paso al unir sus vidas en matrimonio, el cual sólo duró cuatro años. Debido a ello, Paula y Emilio convivieron gran parte de su niñez con la cantante, a quien consideran como una figura materna. Además, la intérprete de bandido y su entonces pareja tuvieron un hijo juntos de nombre José María. A pesar del divorcio, los hijos de Mariana Levy mantienen una estupenda relación familiar con Ana Bárbara y su medio hermano. Por esa razón, la artista potosina decidió recurrir a su cuenta de Instagram para compartir una amorosa felicitación de cumpleaños en honor a Paula Levy, quien llegó a su segunda década de vida. Mi Paula Levy amada. El fragmento audiovisual fue musicalizado con Temetiste, tema que la intérprete mexicana lanzó en 2018, y que le dedicó a Paula Levy en su aniversario. La publicación de Ana Bárbara causó sensación entre sus miles de seguidores, quienes no dudaron en sumarse a las felicitaciones para la cumpleañera. Entre los mensajes destacó la presencia de algunas personalidades del medio, tales como Consuelo Duval y Maribel Guardia. Esta no ha sido la única ocasión en que la potosina comparte imágenes sobre su familia. Con motivo de las fiestas decembrinas, Ana Bárbara subió en su perfil de Instagram una hermosa postal navideña que se tomó junto a sus hijos, hijastros y Ángel Muñoz. Su prometido, todos posaron muy a su estilo para la cámara, y lucieron prendas de color blanco y negro. «Desde lo más profundo de mi alma agradezco al Todopoderoso el privilegio de la vida, para mí es un milagro cada día y aunque cada uno tiene sus bemoles, también tiene la virtud de proveernos de alegrías», escribió la cantante. Ana Bárbara también deseó una feliz Navidad a todos sus fans, y aprovechó el espacio para extender un agradecimiento a los integrantes de su hermosa familia, pues reconoció que cada uno de ellos han llegado a su vida para enriquecerla y darle cientos de alegrías. «Gracias siempre por fluir, apoyar, compartir, pero sobre todo por tu amor incondicional», añadió.